A lo largo de este año hemos conseguido hacer cosas muy sorprendentes gracias a la inteligencia artificial generativa. De hecho, hace tan solo unas semanas creamos el juego de Tic Tac Toe para una aplicación móvil en pocos minutos. Pero, ¿y si te dijera que ahora este proceso es aún más fácil, pudiendo crear casi cualquier cosa como un juego a partir de una imagen? Pues es justo lo que estaremos viendo en el vídeo de hoy. Y para ello convertiré este dibujo de aquí a este juego, que podrás compartir e incluso monetizar. ¿Suena bien? Pues veamos el primer paso. Como primer paso necesitaremos convertir nuestra imagen o dibujo a un código para poder crear nuestro juego. Pero tranquilo por lo del código porque no tienes que saber programar. Yo de hecho soy un perfil marketingiano y no tengo ni idea de programación. Y esto es lo más interesante. Solo debes saber que el código lo estaremos creando en HTML. Y que este es un lenguaje que nos permitirá crear nuestro contenido y estructura del juego. Para convertir nuestra imagen en el código del juego necesitaremos una inteligencia artificial que sepa interpretar imágenes. Actualmente ChatGPT puede hacer esto con sus versiones de pago. Pero nosotros podremos hacerlo de una forma gratuita gracias a la herramienta Blackbox. Que es esta de aquí. Antes de continuar te recuerdo que todos los enlaces e información lo vas a tener abajo en la descripción. Al clicar sobre el primer enlace aterrizarás a esta página de aquí. Desde donde la podrás usar sin ni siquiera registrarte. Para poder subir nuestra imagen clicaremos en el símbolo de más. Y ahora subiríamos nuestra imagen o fotografía de nuestro dibujo. En mi caso esta de aquí. Así que le doy a abrir. Y una vez subida simplemente le voy a escribir que me proporcione el código de HTML, CSS y JS. Ten en cuenta que el CSS básicamente son los estilos que va a tener en este caso el juego que estamos creando. Y Javascript que es el lenguaje de programación que hará posible que nuestro juego sea interactivo. Ahora simplemente le damos a un intro para enviar y automáticamente ya ha sabido interpretar que la imagen que le he subido es la del juego Snake. Y ya empezaría a crearme el código HTML. Genial y ya tendría por aquí todo el código que me acaba de generar de forma automática a partir de la imagen que le hemos subido. Ahora para poder previsualizar nuestro juego estaremos utilizando una herramienta gratuita llamada CodePen. Que es esta plataforma de aquí. Y para poder utilizarla le daremos a Start Coding. Y una vez estamos aquí dentro volveríamos a Black Box y donde empiece el código arriba a la derecha le damos un clic para copiar. Y donde ponga HTML botón derecho y pegar. Perfecto. Y ya tendríamos por aquí nuestro juego. Si esto lo arrasamos para arriba vamos a poder ver el recuadro. Ahora aquí tendríamos el cuadrado verde que sería la serpiente y el cuadrado rojo que sería la comida. Y con las flechas de mi teclado yo podría empezar a jugar. Es decir ahora le doy para arriba. Ya me he comido uno. Y como puedes ver la serpiente va creciendo tal y el juego de Snake que nosotros estamos intentando hacer. Y ahora como acaba de tocar en uno de sus bordes pues automáticamente habría perdido. Esto realmente lo podemos personalizar más. Para ello podemos ir a Black Box y pedirle todos los cambios que nosotros queremos para nuestro juego. Por ejemplo yo aquí lo veo muy simple. He hecho en falta que me ponga la puntuación que estoy ganando. Así que sobre la herramienta de Black Box simplemente me tendría que volver a venir aquí a escribir. Y decirle que me añado un contador. Le doy un intro y listo. Ya tendría por aquí el código modificado. Así que ahora simplemente nuevamente lo copiaría. Y sobre la plataforma de CodePen seleccionaría todo con Control A y pegaría con Control V. Y ahora como podemos ver ya me ha añadido aquí la puntuación. Es decir si yo empezara a jugar ya automáticamente me va sumando todos los puntos que voy consiguiendo con el juego. Vale voy a parar ya de jugar porque me estoy viciando a mi propio juego. Una vez que tuviésemos todos los cambios que queremos hacer a nuestro juego. Aunque aquí realmente tiene un gran margen de mejor y podríamos añadir más. Y estaríamos listos para el siguiente paso. Como siguiente paso estaremos subiendo nuestro juego online para poder compartirlo o incluso monetizarlo. Y para ello tendremos que hacerlo a través de un hosting. Y si no sabes el significado de esto. Básicamente es como un almacenamiento que lo tenemos en línea. Que nos permitirá alojar nuestro código en internet para poder generar un link. Y con este podremos compartirlo o hacer otras cosas como veremos luego. Antes de poder subirlo necesitaremos descargar nuestro código en nuestro dispositivo. Y para ello yo estaré utilizando una herramienta gratuita que se llama Sublime. Que es esta plataforma de aquí. Que como puedes ver está muy pensada en poder trabajar con código. Aunque lo que vamos a hacer realmente lo vas a poder hacer con cualquier bloc de notas que tengas en Windows, Mac o incluso desde tu smartphone. Pero yo utilizaré esta para evitar cualquier tipo de error. Así que aquí simplemente lo descargarías en tu dispositivo. Aunque yo como ya lo tengo descargado directamente lo voy a abrir. Así que aquí nuevamente nos volvemos a Black Box. Copiaríamos el código y lo pegaríamos en nuestro blog de texto con un Control V. Una vez ya lo tenemos lo guardaríamos con un Control S. Y desde aquí cambiaremos el nombre y pondríamos index.html. Y le damos a guardar. Y listo ya lo tenemos guardado en nuestro dispositivo. Yo ahora si cierro aquí y abriese la carpeta en donde lo he guardado me aparecerá este archivo de aquí. En donde si yo le doy un doble clic automáticamente me abriría el navegador con el juego que me acabo de descargar. Que realmente nuevamente es muy adictivo. Así que me voy a concentrar. De aquí ten en cuenta que si tuvieses tres códigos. Es decir uno para el HTML, otro el CSS y otro el JS. Podrías hacerlo igualmente. Pero simplemente ten en cuenta que el CSS lo tendrías que guardar como style.css. Y el JavaScript como script.js. Y una vez tengas esos tres archivos lo tendrías que guardar en una carpeta y comprimirla. Pero de este método no voy a entrar más en detalle ya que ya lo hice en este otro vídeo de aquí. En donde estuvimos creando nuestra aplicación por inteligencia artificial en menos de dos minutos. Así que para este caso solamente me centraré en el código de HTML que es el que acabamos de guardar. Y una vez lo tenemos en nuestro dispositivo para poder subirlo a un hosting de una forma gratuita. Estaremos utilizando la plataforma de Tinyhost que es esta plataforma de aquí. Ahora simplemente le daríamos a Upload File y seleccionaríamos nuestro HTML. Le damos a abrir. Y una vez subida nos tendremos que registrar. Yo utilizaré el método de Google. Y en este caso estaré utilizando este segundo email que me acabo de crear. Ya que el primero ya lo utilicé en el tutorial que te acabo de recomendar. Así que selecciono el segundo. Esto le doy a completar. Y ya tenemos por aquí nuestro juego nuevamente totalmente funcional. Pero a diferencia de cuando lo vimos antes. Ahora sí que vamos a tener un enlace que vamos a poder compartir o incluso monetizar. Ten en cuenta que desde Tinyhost viene genial cuando lo vas a querer probar de una forma gratuita. Pero tenemos algunas limitaciones. Como por ejemplo que solamente podremos subir archivos de hasta 3 megas. Y además nos aparece esta marca de agua de aquí. Ten en cuenta que también vas a poder añadir un dominio personalizado. Es decir, tu nombre seguido de .com, .es o cualquier extensión que tú quieras. Desde aquí vas a poder conectar un dominio que ya tengas. Pero ten en cuenta que para ello vas a tener que coger uno de sus planes de pago. Si después de hacer varias pruebas ya estuvieses en este punto donde vas a querer profesionalizarlo. Invirtiendo para tener más recursos y un dominio personalizado. Realmente te recomendaría otro hosting. Que sería este de aquí que te va a salir más barato. Es un hosting más robusto. E incluso te van a incluir el dominio de forma gratuita por el primer año. Te lo dejaré también abajo en la descripción junto a un cupón de descuento con el que te puede salir aún más barato. Aparte de tener tu nombre en la URL vas a poder monetizarla con el método que te voy a comentar en el siguiente paso. Este es un paso opcional pero te diré una de las formas con las que podrías ganar dinero a través de este proceso. Para poder monetizarlo podrás añadir diferentes ubicaciones en tu juego o cualquier otra página que tengas. Para que te aparezcan ahí anuncios por los que te paguen de una forma automática. Y para hacer esto puedes utilizar una plataforma de Google gratuita llamada AdSense. Que es esta plataforma de aquí. Ten en cuenta que esta es una de las más utilizadas como por ejemplo para los blogs. En donde te aparecen diferentes anuncios en los artículos que estás leyendo. O incluso YouTube. Por ejemplo los anuncios que te salen durante este vídeo a mí me están pagando a través de esta plataforma de Google AdSense. Por lo que cuantas más personas estén viendo la aplicación o página web que hayas creado. Y aparezcan esos anuncios más te estarán pagando. Para crearnos una cuenta simplemente le daríamos a comenzar. Y ahora seleccionaremos una de nuestras cuentas. En mi caso estaré utilizando esta primera. Ahora aquí tendríamos que poner el nombre de la URL que hemos generado. Pero aquí sí que necesitamos que sea con un dominio personalizado. Ya que si yo me voy a Tinyhost y copio el link que he generado. A la hora de ponerlo aquí ten en cuenta que todo esto es un subdominio. Es decir el dominio real sería tiny.site. Y por este no nos va a dejar crear anuncios. Es decir si yo aquí rellenase la información y le quisiera dar a empezar AdSense. Automáticamente me va a salir un error ya que no es un dominio que tengamos nuestra propiedad. Para que lo veas a modo de ejemplo yo estaré utilizando la página web de gututorials.com. Que esta fue una tienda online que estuve creando en este vídeo de aquí. Por lo que este dominio sí sería mío. Así que copiaría el nombre de dominio que es gututorial.com. Y sobre el sitio web lo pegaría. Nuevamente voy a clicar en empezar a usar AdSense. Y ahora sí me ha dejado acceder a la plataforma. Desde aquí vamos a poder activar nuestros anuncios. Simplemente clicaremos en anuncios y le damos a editar en el dominio que hemos seleccionado. Ahora podríamos poner las ubicaciones específicas que queramos. O simplemente clicar en anuncios automáticos. Y una vez se haya cargado nuestra página automáticamente nos va a poner todas las ubicaciones en las que le estamos permitiendo a Google poner los anuncios por la cual nos van a estar pagando. Aquí podremos verlo desde el punto de vista de un móvil. Si yo hago scroll para abajo voy a poder ver donde ha añadido los anuncios de forma automática. Aunque realmente si yo aquí no quisiese que apareciese ningún anuncio simplemente le doy al botón de prohibido. Y ya automáticamente he excluido que nos aparezca ningún anuncio en esta área concreta. Del mismo modo puedes verlo desde la versión ordenador y poder ver dónde se están incluyendo los anuncios y dónde lo podrías excluir. Por ejemplo si yo quisiera excluirlo desde arriba del todo le doy un clic y ya automáticamente tampoco me aparecerían aquí anuncios en el ordenador. Una vez ya tuvieses dónde quieres que aparezcan tus anuncios en tu juego o página web simplemente le darías a aplicar al sitio y ahora le darías a aplicar ahora. Desde aquí aunque se haya activado ten en cuenta que es muy importante que incluyas el código que va a hacer posible la conexión con la plataforma de Google AdSense para que realmente aparezcan los anuncios y lo estemos monetizando. Para ello tendrías que ir a la página principal y donde pone conectar el sitio a AdSense le darías a adelante. Ahora cogerías este código script y dentro de tu código lo pondrías después de donde ponga cabecera y antes de que ponga la cabecera con el símbolo de slash que es esta barra doblada de aquí. Una vez lo tuvieses puesto le pondrías que lo has colocado, le darías a verificar y ya empezarían a verificar si realmente está conectado para que empiecen a salir los anuncios con los que podrás generar un ingreso. Y bueno, ¿qué te ha parecido que hayamos podido hacer esto de una forma tan sencilla? Déjamelo por los comentarios y comparte si te gustó. Como estamos viendo ahora podemos crear prácticamente cualquier cosa de una forma rápida y sencilla con la inteligencia artificial generativa. Pero ten en cuenta que esta agilidad pronto será un estándar. Por lo que enfócate en ver qué puedes crear realmente a través de estas innovaciones. Buscando hacer algo único que haga diferenciarte y obtener con el tiempo los resultados que mereces. Buscando hacer algo así.